En el marco de la décimo octava edición del Festival de Cine Latino en la ciudad de San Diego, California, también se le brinda la oportunidad de proyectar sus trabajos a jóvenes creadores, tal es el caso de Carla Duarte, una joven que decidió abordar una historia de éxito de una mujer mixteca, una mujer migrante que fue la primera en graduarse de la Universidad Estatal de San Diego. Bueno, todo surgió por un proyecto comunitario que se llamaba San Diego Connect, fue una convocatoria que la sacó la San Diego Asian Film Foundation, la fundación asiática, de cine, para unir a las comunidades de minorías de la comunidad de Linda Vista. En la comunidad de Linda Vista habitan cuatro minorías que son los mixtecas, los mexicanos, los vietnamitas y la comunidad étnica de Vietnam, que son los mong. Mi papá se vino a los 14 años a Estados Unidos en busca de mejor vida, por así que trabajar y mandar dinero para... Ella es Valentina, la protagonista de este documental. Una joven mixteca del estado de Oaxaca que llegó a Estados Unidos hace más de 20 años y con mucho esfuerzo ha logrado ir cumpliendo todos sus sueños. Surgieron problemas, violencia doméstica y hasta con nosotros nos tocó vivirla, mis hermanos y mis hermanas. Como existe mucha segregación en esa comunidad, querían unirlos a través de un proyecto que involucraba jóvenes que hicieran películas para que visualmente se relacionaran las comunidades y dijeran, ah, mira, esta historia es similar a la mía, ¿no? Yo también soy inmigrante, yo por ahí también fui un refugiado, yo también me gustaría ir a la escuela. Entonces visualmente conectarlos a través del cine. Recuerdo que agarró la botella de cerveza y se lo ha vendido. Este documental es parte de un proyecto que incluye otros tres productos audiovisuales que buscan crear esos lazos de identidad entre las minorías que residen en el condado de San Diego, California. Mi boquita callada parece que no se entera Y el tomar todo lo que es la imagen tomó un periodo mínimo de dos semanas, pero la edición fue un periodo como de seis, siete meses. Mi vida pues de niñez creo que veía más a mis abuelitos como mis padres, como mi abuelito. El Festival de Cine Latino continúa durante toda esta semana en la ciudad de San Diego, California. Para Hola Californias, Jorge Nieto. Sin estrés, sin preocupación, era muy feliz. Teníamos celebración del Día de los Muertos, que era una tradición hermosa, que toda la familia está involucrada, todo el pueblo.